Hola, ¿qué tal? 8 de agosto, día del blusa y de la Nesca, veteranos, así que el programa de hoy, lógicamente, se lo dedicamos a ellos. Hoy, 8 de agosto, que aquí continuamos, vitorianeando en Puerta Grande. El día de los veteranos, contaremos, por cierto, con una Nesca muy veterana y muy especial, que ha recibido, además, hoy su homenaje, en este su día, enseguida, también pasará por aquí más invitados, ilustres, alguien importantísimo, que sin él, estas fiestas, de hecho, no podrían dar comienzo. Enseguida los saludamos a todos ellos, pero comenzamos el programa haciendo varias alusiones. Bueno, aquí en el corazón me verán una pegatina. Ellos son, no los chicos que protagonizan el día de hoy, estos veteranos, sino los chiquis, los que lo protagonizaron ayer. Y aquí en el corazón los llevo a Itana y a Sabi, que, por cierto, me los encontraba en el paseillo, contentos, felices, disfrutando de su día. El paseillo, ida a los toros, o como lo quieran llamar, en el de vuelta, en este caso, en el de ida, perdón, ahí está Naitana y Sabi. Y yo con ellos, pues nada, feliz, contenta también, saludándolos y acercándome a hacer una foto como muchos vitorianos y vitorianas hicieron ayer. Hablando de fotos, yo iba también ayer por la calle. En Vitoria, en estos días, hay muchos momentos así como de imágenes, imágenes que merecen la pena ser retratadas. Y yo vi una foto que no me quise resistir a hacer. Y fue esta peculiar, con estas tres Nescas, cada una con un traje regional, representando a Vitoria, a Gasteiz. Ahí están las chicas, a las que, claro, también quise poner cara, lógicamente, y la cara B de la fotografía. Y las vemos al Asne, en medio, de rojo. Irati, que va de Arrançale a la derecha. Y Ollane, con el traje de Nesca, de viuda, que decían los blusas que nos visitaban jueves atrás. Bueno, otro blusa muy simpático que me encontraba en el paseillo, es lo que tienen con la arte en el paseillo, que allí, claro, pasa todo Vitoria. Blusa de Belakia, que en esta ocasión a Sier, con Egoi. Ellos me recordaban momentos de fiestas, pero de años anteriores. Me decían que se quedaron mucho con una entrevista que mantuve con un extranjero, en las vaquillas, me parece que era aquí cerquita, y yo me arrancaba a decirle, doy un like, ¿le gusta a usted o te gusta Gastesco Hayak? Bueno, pues esta frase de híbrido entre inglés y euskera, de decirle a un extranjero este híbrido de idiomas así sin pensarlo, le vio de hacer gracias a Sier y a Egoi, que los vemos en la siguiente fotografía, creo que teníamos ahí en pantalla, y quería mencionarlos y saludarlos de paso también a estos simpáticos, Belakia, Sier, Egoi y Lourdes, que es la que falta ahí en la familia, y que no aparece en la foto. Do you like Gastesco Hayak? En fin. Bueno, fotos, momentos que se viven en la ciudad y que son dignos de recordar. También opina así la gente, y les apetece pasarse por aquí para decir, oye, que nos gusta el trabajo que hacéis, nos gusta vernos luego en la tele, así que vamos a aprovechar para saludar a gente que ha venido aquí a comentarlo. Ayer, hablando de fotos, venía Maite a hacerse una, para mandarla a otra compañera, a una amiga, tocaya suya, que se llamaba Maite también, y que decía, me gusta ver por la tele todo lo que ocurre en Gasteiz. También se ha acercado esta misma mañana a Antonio. Bueno, pues le saludamos, ya que ha venido él a hacer lo propio, nosotros queremos devolverle el saludo. Así, con estos nombres, hago un saludo a todo el resto de los vitorianos que nos están viendo, y aprovecho para darles las gracias por esas felicitaciones que recibimos día a día. Seguimos trabajando, nosotros aquí, Hablo en Femenino, porque aquí el equipo, lleno de chicas, Miriam, Edurne, Iraide, y este y John, grabando lo que está ocurriendo en cuanto a las calles de Vitoria. Hoy hay concurso gastronómico de Beresiac, también está lo que les decía, los veteranos plagando las calles. Eso lo veremos mañana, pero en el momento comenzamos con nuestros primeros invitados de hoy. Y les advierto, el primero, ya les he dicho, imagínense, estas fiestas y todas, hace una casa, le pone una ventana, le pone un balcón, no sé quién será, pero enseguida lo descubrimos.